El GAULA de la Policía logró la captura de dos presuntos miembros del Frente 12 de la Segunda Marquetalia de las FARC en Barranca Bermeja. Los capturados, conocidos con los alias de Joa y Leo, eran presuntamente los encargados de ejecutar extorsiones en la región. Un golpe certero que se le da a la Segunda Marquetalia, donde se han capturado dos integrantes del Frente 12 como tal. Entre ellos se encuentra alias Joa y alias Leo, encargado de extorsiones aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Se logra la captura de estos dos delincuentes integrantes del Frente 12 de la Segunda Marquetalia de las FARC en Barranca Bermeja. El operativo permitió detener a los individuos en flagrancia. Así lo asegura la autoridad, que justo en el momento en que retiraban la suma de 5 millones de pesos producto de una extorsión a un empresario local, estas personas fueron sorprendidas. Los hoy señalados como delincuentes habrían presionado al empresario bajo amenazas de represalias, utilizando como argumento la reciente captura de otros siete integrantes de la misma estructura criminal días atrás. En este operativo se logró en flagrancia la captura de estos dos delincuentes justo en el momento en que retiraban la suma de 5 millones de pesos producto de exigencias económicas a un empresario de Barranca Bermeja. Las investigaciones revelaron que las extorsiones realizadas oscilaban entre los 20 y los 50 millones de pesos, afectando gravemente a comerciantes y empresarios de la zona. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.